Pues es saludable y, por supuesto, un placer recuperar este espacio y volvernos a encontrar los lunes con Eduardo Sanz, con Herboristería La Salud. Les voy a recordar que Herboristería La Salud, que es un clásico de las herboristerías en nuestra ciudad, está en la calle San Vicente de Pauli, que tiene una página web www.herboristerialasalud.com, donde encontrarán muchos remedios, muchas soluciones y muchas de las cuestiones de las que vamos a hablar aquí cada semana. Hola, Eduardo Sanz. ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Qué bueno tenerte de nuevo por aquí. Oye, buscando remedios naturales, por ejemplo, para problemas tan latosos como los que produce el colon irritable. Pues sí, la verdad yo creo que es una de las patologías que realmente la gente la sufre bastante. Es muy latosa y realmente llegan a pasarlo bastante mal. Es decir, claro, ya sabes que pasan etapas, pues a veces de estreñimiento, de diarreas, gases y... Que tiene mucho que ver con los estados anímicos. Y sobre todo mucho con el estrés, además. Con el estrés, etc. Entonces eso tiene etapas y tiene fases bastante duras. Muy complicadas, incluso a veces que dificulta llevar una vida normal. Personas que pueden tener cierta tendencia para tener este problema. Vamos a hablar por lo menos de prevención. Sí, sobre todo si tienen en la familia que ya ha sufrido el síndrome de colon irritable. Algo muy sencillo y, bueno, como ya decía el proverbio inglés, es decir, comer una manzana al día mantiene alejado al doctor. ¿Por qué? Pues bueno, la manzana, si se come cruda, tanto por la cantidad de fibra que tiene, nos va a ayudar a la movilidad de intestinos, evitando que se acumulen así residuos tóxicos. Y si la manzana la comemos asadas o cocidas, pues gracias al fósforo y al hierro que aporta, pues bueno, nos va a ayudar a curar esas lesiones y esas ulceras que causa la colitis. Entonces, bueno, es algo sencillo y que podemos tomar todos cada día. Bueno, y vamos a por algunos tratamientos, algunos remedios naturales para el colon irritable. Pues mira, nosotros siempre partimos de una base, es decir, hay personas de lo que hablamos, ¿no? Que van más al baño, otras que van menos, pero lo que todos tienen que tomar sería, uno, el kuzu. Yo creo que alguna vez lo hemos nombrado aquí. El kuzu, además, es una de las 50 plantas fundamentales de medicina china. Nos va a ayudar, va a ser súper bueno porque es regulador a nivel intestinal. Las isoflavonas que nos aporta son antiinflamatorias y antimicrobianas. Y además nos va a ayudar a regenerar la flora intestinal. Entonces, es algo que yo creo que todos los días, una o dos veces debemos tomar. Kuzu. Si nos gustan las infusiones, un par de infusiones podemos hacer el día de menta y manzanilla. Nos van a ayudar a desinflamar y aliviar el dolor que tenemos. Otro de los imprescindibles de todos los días, de verdad, que es algo que nos ayudará muchísimo, es tomar probióticos. Yo creo que alguna vez lo hemos hablado. Los probióticos, todos días, en ayunas, lo que podamos separarlo del desayuno para que funcione mejor, para que nos lleve mejor y nos va a ayudar a regular a nivel intestinal. Y aquellos que se quieren hacer zumo, nosotros también recomendamos hacer un zumo de zanahoria. ¿Por qué? Pues las verduras naranjas nos ofrecen una gran acción desinflamatoria, ¿no? Y después el colon irritable tiene dos formas de manifestarse extremas ambas. Efectivamente. Una, el estreñimiento. Otra, las diarreas. Para este último caso, plantas y remedios. Algo que nos puede ayudar a nivel de infusiones, por ejemplo, el yantén y la malva flor. Bueno, nos aportan taninos que tienen esas propiedades astringentes y adecuadas, pues, un poco para ayudar a controlar la diarrea. Perdona. Y en el caso contrario. En el caso contrario. Si tenemos estreñimiento, pues mira, algo que seguro que ahora cada vez está más de moda. Las semillas de chía. La semilla, además de las muchas propiedades que nos aportan omegas, el efecto de la fibra de los mucílagos que tiene es muy beneficioso para las paredes intestinales. Entonces nos ayuda a regular el tránsito. Podemos hacernos también infusiones de fenogreco o alolvas, que también la conocen. Muchas veces hemos hablado de las perlas de ajo. Los que la toman todos los días, pues que sepan que es algo beneficioso también para el colon irritable. Y también puede hacerse alguna infusión de diente de león que también tiene unos efectos laxantes suaves. Y tenemos por ahí una receta de la abuela muy, muy interesante. Pues mira, dos ingredientes que seguro nos van a encontrar. El aloe vera, porque nos va a ayudar con la inflamación, la cicatrización, para el dolor, para mejorar la absorción de los nutrientes. Y la menta piperita, ¿vale? Nos va a ayudar a disminuir esas contracciones musculares, a relajar las paredes de intestino. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos nota. Nos vamos a preparar dos vasos al día, medio litro en total. Ponemos a hervir medio litro de agua. Cuando llega la ebullición, añadimos 40 centilitros de zumo de aloe vera. Lo removemos bien. Y de nuevo, cuando vuelva otra vez a hacer el pop-pop, a ebullir, ponemos la menta piperita. Y ahí la dejamos, ya sin que hierva, lo tapamos y lo dejamos reposar 10 minutos. Y esto nos lo tomamos dos veces al día. Una por la mañana en ayunas y otra después de cenar. Bueno, pues todo esto está muy bien. Y además, como es algo que, como decíamos al principio, tiene mucho que ver con estados anímicos de estrés, controlemos el estrés y la alimentación, que también estamos hablando del aparato digestivo, así que es otro asunto fundamental. Muchísimas gracias, Eduardo Sanz, que además lo recibimos como presidente de Ardinza, que es la Asociación de Arbolarios y Ecotiendas de Zaragoza. Recuerdo, www.erboristerialasalud.com y os encontramos en San Vicente de Paul, número 7. Hasta el próximo día. Hasta el próximo día, José Antonio.